Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Estamos de vuelta en For Honor Y hoy vamos con unas partiditas de Dominio No se bien si estaba en asalto o en dominio Soy retrasado Vamos con el centurión, un personaje que hace tiempo Que no traemos y que Bueno me gusta bastante a mi, así que vamos allá Ahí vamos Se acaba de unir uno a la sesión Los dos tenemos, tanto su equipo como el mio Tenemos bots, así que bueno Que te pincho Vámonos Bueno ya se encarga este Aquí somos demasiados, cuidado que se va a tirar uno Vale, lo han pillado Vale voy a Este está peleando con el bot Voy a limpiar esto rápidamente Voy a echar una mano Vale, el bot se ha ido Vale no, perdón Es que está el bot aquí Y yo no quiero tampoco Quiero que Mate al bot Porque si no va a ser una mierda Bueno voy a limpiar dominios de mierda Hola Uy, ¿y ese parry? ¿Por qué no le he hecho el parry? Bueno, está bien ya Pam, pam, pam Uy, me cortó el puto A mí me de los cuyones Toma y toma Mamia, esto está un poco raro la bandera Como está tomada Debería ir a curarme en verdad Se ha salido uno de la sesión Estupendo Hola guapetón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues genial, gracias por el empujoncito Gracias también por eso Y... Estaba muy mal de vida Bueno, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Tenemos un bot en el equipo Claro, es que se nos ha unido uno Pero se ha ido la estrella de nuestro equipo Eso es una putada, eh Ha tomado A El bot Eso está muy bien Aquí está contra tres este tío Vamos a echarle una mano Y vamos a ver si podemos tomar C también Aparten Pero quédate Es un retrasado Oh, ah Tía, no sabía yo que eso tenía un poquito de timing ahí raro, eh Ahí estás Te ejecuto rápido Tac, 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 tac Aquí el bot está con... ¿Te ayuda el bot? ¡Buena! Bien, encárgate Voy a pelear con este A ver, estamos ya full vida los dos, eh Uf, buena Vamos ¿Te abro yo? Buen parre Buen ahí Lo está haciendo muy bien el tío, eh Uf, vale A ver el compli, menos mal Tampoco hacía falta que te metieras Vale, me ha matado el bot, tío Ha estado bien, ha estado bien Es que el invasor Con varias personas A las que fijar Es un peligro Porque empieza a hacer R2s con superarmadura Fijando a varios Y es un torbellino de hostias Y si te pilla, pues te ha pillado O sea, es lo que hay Se les ha ido uno de las sesiones a ellos también Que es justamente el invasor ¿Qué está pasando? Está la conexión hoy un poco rara, eh Uf, me voy a meter aquí Aunque no sé si va a ser buena idea Pero bueno Vale, lo tengo No quería hacer esta Que es la ejecución larga Pero bueno Vale, está bien Ay, aquí sí que te hago la larga Bueno, aquí cabrón Eso es Muy buen personaje el centurión, eh Es un personaje muy adaptable A muchas situaciones Tiene esquivas Tiene empujones Tiene abridores Tiene... Bueno El ataque zona es malillo Pero bueno Desde que pusieron Lo de que se podía cancelar Antes La gente que ha entrado a For Honor Y ya ha conocido al centurión Con este ataque zona Que se puede cancelar Eso antes no estaba O sea, cuando el juego empezó Ese ataque zona no se podía cancelar Si lo tirabas Tenías que esperar a que se terminase ¿Para qué he venido aquí? Eh... No vuelvo a ir Vamos, va Vale, ese es un bot Así que... Bueno El compi está allí... Jodido, eh Vamos a ver si podemos venir A echar una mano A ver si viene alguien más conmigo No, hay tres Vale, pues nada Esto está complicado Había que intentarlo Joder, puta Cómo se va, eh No puedo más, tío Hijo de puta ¿Habéis visto esa movida Que se ha buguegado el Vortiger? Que me ha tirado la... Me ha tirado lo del escudo Aún así se ha dado la venganza Me ha tirado él Su habilidad de quitarme escudos Me ha sacado la venganza Y sí que tenía los escudos Yo he aprovechado el bug Pero eso es una movida, eh ¿Habéis visto cómo se ha bugueado eso? Eso no debería haber pasado Me debería haber puesto Venganza sin ningún escudo Por eso me he quedado Un poco también más pausado Porque digo Me voy a quitar el escudo Cuando me he dado cuenta que no Ahí es cuando he intentado Matar al otro sí o sí Porque digo, bueno Como tengo escudo Pero... Hostia, tío También lo he hecho mal Porque me he ofcecado en el otro Que no paraba de huir Y tenía que haber ido a por... A por el Vortiger Que lo tenía delante Y bueno, era mejor opción Pero bueno Ese bug, cuidado, eh No sé si os ha pasado alguna vez A mí nunca me ha pasado Siendo Vortiger ni nada Bueno, este está aquí Que no puede ¡Amigo! Claro, cambia de estrategia, coño Aunque sea un bot No le metas pesas Todo el lado por el mismo lado Si no, no vas a aguantarle ninguno El mod es lo que viene por aquí Me he hecho para atrás un poquito No sé si se va a tirar por arriba Así que hay que tener cuidado Vaya no tiene nuestra bandera, creo Están arriba los dos Vale, uno se ha ido a por nuestra bandera Va el compañero O sea que guay El centurión para matar minions Cuando están así sueltos Es una mierda Cuando están juntitos bien Porque un ligero de estos Puede cargarse Como habéis visto A tres o cuatro Madre mía Que otra es solo el tío este A ver si llego Compi Dame un segundito Que llego, eh Dame un segundito Me pongo aquí Vale Vale Vale, ese se cae No puedo más, eh Estoy acabado Estoy acabado, tío Estoy acabado Ahí con los dos Va amagándome golpes Nada, tío Esta partida está siendo dura, eh Está siendo dura, tío No sé si la vamos a ganar Seguramente no Porque no vamos muy compenetrados Los compañeros Perdemos muchas banderas Voy a ir a por ahora Que no hay nadie Porque Está siendo esto lamentable Vamos a los perfilas Ahora mismo Ellos tomamos C Nos regrupamos Y les quito B Les quito A, perdón Ay, me busca siempre ahí Y ahí te pillé, amigo Mierda Vale Hostia Las habilidades de la astrea, tío Las habilidades que tiene Son muy buenas Astrea, no Esta no es astrea Esta es la acira Esas habilidades que tiene Que estando sin estamina Y todo el rollo Son habilidades que hacen daño Uf Están un poco No voy a decir rotas Porque no están rotas Pero son un poco fuertes, eh Dame a mí Buena Eso es Ponte esto Para que nos vayamos curando El doble de rápido Porque va a venir gente No voy a poder recuperar B A tiempo No, olvídate Pues nos quedamos en C Quédate, quédate, quédate Amigo, quédate Si no me va a merecer la pena ¿A dónde vas? Ven, ven Vamos a potenciar esto Y si podemos tal Pues Le rompemos filas Estoy jodido ya, eh Buah, es que se pone a mirar a otro Y me da a mí 75 veces Nada, olvídate El Vortiger mira a otro Y hace el ataque El ataque imparable este que tiene De escudo completo imparable Y como está mirando a otro Te da Y no puedes hacerle parre Eso es algo que yo creo que este juego Que deberían cambiarlo, tío Es decir, si hay un personaje Que te está mirando Que en vez de mirarte a ti Está mirando a tu compañero Y hace un imbloqueable Un imparable Te debería dejar el juego Hacerle parre Aunque no te esté fijando a ti El problema es que no te deja, tío El problema es que no te deja Ese es el puto problema Ni te marca que te está atacando Ese es el problema, tío Entonces no puedes hacerle parre Pero creo que es algo Que deberían implementar, tío Que puedas hacerle parre A un personaje Que no te está mirando a ti Y te hace un ataque Pero claro No lo hago No se puede hacer También sé que es complicado Intentar implementar eso Pero deberían Deberían intentar meterlo De alguna manera Porque Creo que es fundamental Pero bueno Oye, partida larga, eh Dentro de lo que cabe Ha estado Pasé un dominio Casi 12 minutos 11 minutos ¿Cuánto ha durado esto? 10 y pico, ¿no? 10 minutos y medio Está muy bien Ha estado bien la partidita Ha estado bien He muerto muchas veces Sobre todo ahora al final Pero bueno, en fin Bueno, nada Ha estado bien la partidita Vamos a buscar Otra más Vamos allá con otra partidita A ver qué tal A ver qué tal Un grifo Cuidado con los grifos Un Konki Un Orochi Y un... Guardián Yo voy a decir un centurión El centurión soy yo, coño Vale, nosotros tenemos Un Vortiger Un Shaolin Y otro Ni lo he visto Vortiger Shaolin Y otro guardián Muy bien Muy bien, muy bien Qué guay el guardián El guardián mola mucho, tío El guardián me gusta mucho Es un personaje que a mí Particularmente me gusta bastante Viene gente, viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Viene uno Dos Y yo estoy solo, ¿verdad? Sí Hola ¿Cómo están ustedes? Bien Vale Olvídate Estoy machacado Se acabó, tío Se acabó Me han reventado ahí, eh Me ha reventado ahí, eh Uh, qué guapa Qué bien le queda esta máscara al guardián, eh Le queda chula, eh Bueno, el violín no le pega tanto igual Pero bueno, vamos allá Lo he intentado hacer Pero un Orochi y un Konki El Orochi te interrumpe Y el Konki te da por culo Entonces mala combinación Vale, aquí él está solo No tenemos ni B Ni C Aquí él está solo ¿Y los compañeros? Es una buena pregunta Tú sabes Hola La gente hace unos parries Y a veces a los ligeros Que yo Alucinox Imposible No Es Uy, no, quería cancelárselo Tío, la peña Con la pelea más guapa que estábamos teniendo Él y yo, tío No viene nadie más, ¿no? No, porque en cuanto venga uno, a mí me machacan por la espalda Y... vale Uy, de verdad los compis, ¿eh? De verdad los compis Las habilidades que tengo puestas aquí abajo, las veis, del centurión Para mí son las mejores que tiene La primera es que cuando matas a un personaje Lo ejecutes o no, te cura algo de salud La segunda es que las patadas Y los puñetazos quitan algo de daño También, luego es la de la espada que lo dejas clavado Que usarla con inteligencia va muy bien Buena Viene otro Es que no puedo más Siempre están estos dos aquí, tío Ya ha venido alguien, menos mal Por favor, que alguien me puede quitar este encima Gracias Joder, el mono de nuestro equipo Mira, mira, en vez de ir a por este Va por el Orochi A matarlo él Cabrón, mátalo, tío Que nos está reventando a todos Me mata a mí, tío Qué locura, tío Qué puta locura Los compañeros Qué mal gestionan todo, ¿eh? Muy grande Buena Bueno, ya, está bien Hostia puta, tío Los compañeros Y encima el mono ha sido, vamos Casi el primero en morir He muerto yo porque, claro, tenía un cuadro de vida Es que, tío, la gente No se fija, tío No se fija Quiere matar a todo el mundo Quiere hacer todo Y es como, tío, no, no No se trata de eso Se trata de espabillar Y hacer las cosas bien Este se dará cuenta Que estoy detrás suya Sí, efectivamente Uh, buena ¿Por qué siempre tengo A2? ¿Por qué siempre tengo A2? Joder Ahí, hombre Esta ejecución es rápida Pero no cura mucho tampoco, ¿eh? ¡Hola! Estamos jodidos, ¿eh? Haz todo lo que puedas, compañero Me voy a alejar para que no me mire Y ya te ha matado ¡Buena! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Siempre dos! ¡La Virgen Santa, tío! ¡La Virgen Santa! ¡Qué puta locura! Mira el conquista Se ha cargado a uno Y va a cargarse el mono también Ya veréis El conquistador es un personaje muy bueno Para quien sepa manejarlo Yo lo traje aquí al canal No lo sé manejar No lo he manejado mucho Prácticamente nada O sea, no soy de penas nivel Lo ha matado el mono de milagro Pero es un muy buen personaje, tío Es un muy buen personaje Lo que pasa es que tienes que saber utilizarlo, tío Cosa que yo no sé O sea, a día de hoy no sé manejar O sea, lo admito, ¿eh? Es un buen personaje Yo sé que es muy bueno Muchos incluso me lo habéis dicho en comentarios Y tal Incluso en el Discord que tenemos Me habéis comentado No, tal, el conquistador Un buen personaje Ya, tío Pero hay que platicar mucho con él, ¿eh? Porque es un personaje que juega distinto No es un... O sea, puedes jugar mucho A ser acosador Puedes jugar mucho también Al bloqueo, a la defensa Más como el justiciero En fin Y el justiciero El mítico héroe Que no van a arreglar en la puta vida Necesita algo más el justiciero, tío El justiciero está flojo Está flojo respecto a lo que hay a día de hoy Es decir Tienes un grifo Tienes una estrella Tienes a este Tienes al celta Y el justiciero no hace nada, tío Al lado de todos esos Ese es el puto problema que tiene Este portico es bueno, ¿eh? Vamos, sigue ahí ¡Buena! Tomamos esto Vale, nos están limpiando esto Buena Ahí Que no nos la quiten Que vamos un poco mal De banderas, ¿eh? Ahí Vale Uf, aquel está solo contra dos A ver si puede llegar a echar una mano Aunque sea reanimar a este Pero espera, espera Ya está, hombre No te, no te ofusques Espera, te busca el momento Para darle el golpe Y ya está No, no te No te ofusques Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar No, tío, tranquilo Vamos a buscar el momento Para darle el golpe, tío Y ya está Voy a quedarme aquí Para intentar que no entre nadie No, te la has llevado, ¿eh? Esa no me la esperaba Que me la llevase yo Buena Mira, pelea tú O sea, paso Paso de ti Le he hecho una mano a este Que este ha peleado mucho Contra varios Aunque se lo está comiendo Este guardián es bueno, ¿eh? ¡Tú, grande, tío! Se los come vivos, ¿eh? Voy a intentar limpiarme también Aunque el mono en cero Está pasando mal Igual debería acercarme Voy a acercarme a hacer mejor Simplemente para que no la tomen Uf, no voy a llegar La van a tomar Colócate, 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 colócate Uf, vale No la han llegado a tomar ¡Hola! Bueno Ahí Y la seguimos manteniendo Esa es buena Vale Ahora debería ir a por B ¿O qué? Sí, debería ir a por B ¿Y cómo? Se va a limpiar sola prácticamente Ahí Vale Se toma sola ya A por C Mantenemos C otra vez Potenciamos un poquito C Y que empiecen a romper filas Porque A la seguimos teniendo, ¿eh? Y hay tres allí Debería ir para allá, ¿eh? Aunque nos quiten Sí, sí, debería ir para allá Para matar a los que quedan Esto no mata Pero desmoraliza Porque como ve que nos curamos Aunque él está aquí en la bandera Se acabó Esto fuera Ya está Pues queda ese de ahí arriba Vamos, compi Nos están poniendo venganza Y os puedo asegurar Que es por el mono del equipo, ¿eh? Otro estandarte Por si acaso Buena Se la he clavado al compañero ¿Lo habéis visto? Esta ejecución es guapísima Le queda muy bien esa máscara, ¿eh? Al guardián Vamos a tocar la guitarrita, va ¿Tocas el violín conmigo? Ahí Como sabía que Que la música Nos iba a unir a todos Oye, otra partida también así larguita Que ha durado también 10 minutos Más o menos, ¿no? Muy bien, ¿eh? Están haciendo buenas partidas, la verdad Ahí está, ¿ves? 10 minutos Esta partida ya ha sido mejor, ¿ves? En fin Muy, muy bien Vamos a buscar Una más A ver qué tal Bueno, pues vamos allá Con la última partida Tenemos un bot en el equipo Ya sabemos que seguramente perdamos Pero bueno, tenemos Tenemos, bueno, pues al Orochi Tenemos un Orochi Una Nobushi Un Medjay Y otro no acuerdo Contra quién peleamos Orochi Orochi Nobushi Medjay Y Jormungandr Nosotros tenemos Un Konki Un Konki no Un Justiciero Un... Coño este Lujarle Y un bot Que se acaba de unir uno Así que veremos A ver Tío, si cada vez que veo a este skin Me recuerda a un Kensei, tío Y me lío a veces Luego digo Coño, que es un Orochi, ¿sabes? Pero me cuesta como... ¿Sabes? Está guapa la skin, ¿eh? A mí me gusta Pero me lío, tío ¡Hola! Calma, calma Calma Uh, buena esa, ¿eh? Buen parry Uy, me engancho ahí Buena Buena la Nobushi, ¿eh? La Nobushi ¡Oh, le me ha dejado ahí! Míralo Me ha dejado para una foto De turisteo, ¿ves? Ahí agarro como la barandilla La Nobushi en un puente En una zona estrecha Hostia, no El Justiciero no tiene nada que hacer Contra el Medjay, tío Bueno, también tenía al otro O sea, le han puesto en venganza Y todo, pero bueno El Justiciero contra el Medjay O contra un personaje Incluso contra el mío Contra el Citrición No tiene mucho que hacer ¿Quién se nos ha unido? Un Juanito, ¿no? Creo que sí Creo que es un Juanito Bueno, mira Tengo cinco puntos ahora mismo, ¿eh? No sé ni cómo Me los han dado Por haber muerto De manera elegante Porque otra cosa Ah, no, no es un Juanito Es un Zanghu de estos Yo al Juanito Le llamo al Janjung Al... Al... Al Ghuling pesado Yo a ese le llamo Juanito Porque Juanjun Juanjun Juanjo Juanjo Juanito Bueno No te metas En las putas Peleas Bueno Pelea tú Anda Es que he pegado Todo el mundo El hijo de puta Buena Oh, qué buen Qué buen D-Flex Me tengo que ir para atrás Me voy a cuidar ¡Ah! Hijo de puta El Orochi Es que de un Orochi No puede subir De un Orochi No puede subir, tío Buah, amigo Estás jodido ¡Oh! Nada Se te acabó el chollo ¡Uf! Qué equipo enemigo Más por culero, eh Vale, ese va a tomar La bandera de A Eso está muy bien Van a ir para allá Seguramente a curarse Bueno, no Nos van a ir a quitar C Seguramente Hay uno todavía peleando Voy a limpiar B Si puedo Mientras pelean ahí Sé que lo estoy dejando Vendido al compañero Pero, a ver Va a llegar y va a morir O sea, tampoco Uf, es que aquí Contra este y sus minions Vamos a esperar un poquito Hola Hola, guachón Joder Me he querido apurar tanto Que no Joder No puedo, tío Estoy solo, tío Estoy solo Estoy solo, tío Contra dos, tres No sé La no bus ya ha pasado Y por qué no se ha quedado a pelear Si no Madre mía Cómo me han dejado con la pata Madre mía La flexibilidad que tengo El medjay es muy pesado El medjay tiene En esa postura Tiene las ventajas Del berserker Con encima Un puto abridor Eso me parece Increíble O sea, yo creo que al berserker Le podrían meter un abridor, tío Le podrían meter un abridor Un empujoncillo ¿Sabes? Quizás no de la nada Quizás que tengas que encadenar Sí o sí Pero un abridor, tío Un abridor Incluso que no lo puedas ni cancelar ¿Sabes? Que sea algo así Sencillo Como este Que es lento Pero un abridor Al berserker Le vendría muy bien, tío Hay personas que no tienen ningún abridor Hay algunos que no les hace falta, eh El berserker yo se lo pondría Pero porque fuera un poquito más completo Porque tampoco le hace falta Buf, aquí vienen dos, tío Ah, buen dios ¡Oh! Me ha interrumpido Vale, fuera Joder, el Orochi también Me deja fino, tío Tío, estáis aquí dos contra uno, tío Es que estáis aquí dos contra uno Y os va a matar a los dos Que es lo peor Los han matado, menos mal Es que no tenemos ni una bandera Haced algo Ir a alguna de las dos, tío No tenemos ni B Y están los dos ahí Mientras uno la mata Coño, que el otro vaya tomando la bandera Es que mira los puntos Esto está insalvable Esto se acaba aquí, señores O sea, no hay más Estas partidas se acaban aquí, tío Haz algo, haz algo Toma la bandera Vale, grande Y no estoy haciendo nada Tampoco Entre que estoy solo Tomo pocas banderas y tal Es que joder, tío Vale, tenemos B Tenemos B He dicho tenemos B dos veces Tenemos B, tenemos C Voy yo a por A Porque joder, tío Es que no he conseguido Ni la segunda No he bloqueado ni la segunda habilidad Matan a los compañeros Porque estamos solos Ahora van a venir para acá dos o tres Y voy a estallar otra vez Aquí viene el Jormi ¿Dónde está? Vale, está medio abajo Buena Hubo el parry ahí, eh Bueno, aquí hostia Me pillas full vida Y solo tú y yo, pues La pelea cambia, tío Pero si me pillas con alguien Y encima yo tocado Pues así no se puede Ya está, hombre Dale ese, dale ese Buena, hostia Joder, no me lo puedo creer Los parrys que hacen Joder Me tira el puto arco, tío ¿Por qué me como yo Todos los arcos Todos los kunais Todas las lanzas Todas las bombas Me va todo a mí, tío Me va todo a mí Buena Buena Buena, como les están reventando Ahí en C, eh Vale, le matan a la Nobus Y queda el Orochi No sé si podrán con él Ah, nos la van a quitar Ahora mismo Han tomado C Voy a subir a por A, tío En vez de limpiar B Voy a subir a por A, tío Porque van a venir Así la mantenemos La refuerzo un poquito Sí, creo que es lo más inteligente ¿Ves? Mira, lo sabía, tío Vale, vale, vale No la llegas a tomar No la llegas a tomar No la llegas a tomar Aquí estoy ¡Hola! ¡Tía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! Y nos vemos filas ¿Cómo no? Es que mira la puntuación Es que esto es una locura, tío Se nos va el compañero Nada, olvídate A mí como estoy curando Bueno, sí Que tomemos B, dice Quedo yo y el bot Estupendo Pues me voy a quedar aquí, señores Me voy a quedar aquí Ganando unos punticos Y que venga quien tenga que venir Y ya está, tío ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ojo al bot, eh! Ahí está el tío Míralo Si contra un Orochi No puedes hacer nada Aunque seas un bot Aunque seas lo que tú quieras A ver cuántas hostias me llevo Vale, fuera uno ¡Ay! No pongo más ¡Otro arco! ¡Míralo aquí abajo! ¡Arco! Me como todos los arcos, tío Se los guarda para mí El Orochi Este de mierda, tío ¡Joder! En fin Bueno, pues gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un buen like si así Y comentarles lo que queráis Ya sabéis que abajo tenéis el canal de Discord Para uniros Que está muy interesante Podéis uniros también al canal Con un módico precio de 3 euritos Y disponer de un montón de ventajas Como por ejemplo Tener todos los vídeos Con un montón de antelación Porque yo los clavo con bastante antelación Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidaos mucho Y a mamarla